Para ampliar el tema de la prudencia política y el pragmatismo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tenemos el comentario del doctor Pedro Isnardo de la Cruz, el especialista en temas de seguridad y prevención de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos da mucho gusto saludarle, doctor de la Cruz, y escuchar su comentario. Muy amable, Natalia, muy buen día. Un saludo a su audiencia, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos en un momento muy importante de la transición. El presidente electo López Obrador ha marcado varios trazos importantes de lo que quise hacer en su gobierno. Creo que esto es complicado incluso que cuestiones y de repente debe mostrar un poco el estilo, el sistema de comunicación que traía en la campaña presidencial, en la última campaña presidencial sobre todo, y creo que ha trazado varias rutas claves. Una de ellas tiene que ver en efecto con un sistema anticorrupción a todos los niveles. En segundo lugar, pues un proceso de proyectos que tienen que ver con la economía de las regiones del país. Y un tercer eje que no me parece menor, pues es el tema de apuntar a cómo lograr construir un sistema de austeridad de Estado, un sistema de rendición de cuentas, donde los tres poderes de la República estén involucrados. Entonces, esto en principio me parece una apuesta que recupera lo que él ha venido comprometiendo en distintos momentos, como político profesional, como candidato presidencial, ahora como presidente electo. El gran tema es la ejecución, el gran tema, por ejemplo, es cómo lograr que los gobernadores de los estados ofrezcan un sistema de desempeño y rendición de cuentas a la altura de lo que merecen sus gobernados, y al mismo tiempo esto se compagine con la estructura de poder de delegados que el presidente electo está ofreciendo. Un segundo momento es el tema del poder judicial y el poder legislativo, es decir, cómo lograr que las 18 legislaturas que van a tener control de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y a su vez las de los demás estados, ofrezcan un sistema de pesos y contrapesos al interior de las gubernaturas, y esto a su vez se compine con esta estructura de poder que el presidente está ofreciendo. En conclusión, me gustaría mucho subrayar, pues, que un tema fundamental es la palabra del presidente como lo está ofreciendo al país, la importancia de que esta palabra se traduzca en hechos, en este caso, de honestidad, de austeridad, de rendición de cuentas, y la fase crítica que viene de implementación, es decir, la reacción de los actores, el sistema constitucional vigente y de normas y de administración de procesos, de proyectos, de rendición de cuentas, hasta dónde va a ser modificado, y esto supone una serie de resistencias, supone una serie de conflictos, supone una serie de competencias entre las propias instancias que van a administrar los recursos, y esto implica, pues, una era donde la actuación, la discreción, la capacidad de interlocución, la capacidad de diálogo, van a ser importantes. Entonces, es una fase interesante que se abre para el país, es una fase necesaria en muchos términos, lo ha planteado el presidente electo como un asunto de principios, más que como un asunto de medidas administrativas, y bueno, el centro es que hay una serie de acontecimientos críticos, asociados sobre todo al tema de la violencia, la criminalidad, el desempleo, que es hacia dónde hay que caminar en lo fundamental, y veremos justamente si esta nueva propuesta de modelo de gobierno va a dar resultados a corto plazo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo, doctor Pedro Isnardo de la Cruz, por su tiempo y por el análisis para Radio Educación, y por supuesto, seguiremos en contacto. Muchas gracias a la orden y un saludo a su audiencia.